Hola mi gente linda de L'Orkut, aquí quien le habla es Neon, vocalista de Los Tiburones y este aquí es un demo de mi más nuevo tema, La Luna, El Sol, El Mar, DJ de Tony de Francia en el Gris, ya lo sabe Los Tiburones representando en 2011, en breve esta música estará disponible para todos ustedes, escuchen. Todas las mañanas me despierto, me tomo un café, la necesidad de trabajar no me deja ser un ser, pero ya estoy bien cansado, quiero llevarte a mi lado, disfrutar las cosas buenas que la vida me prometió, comprar un pasaje a la ciudad de la felicidad, contigo a mi lado la luna es hoy la playa para brillar, solo quiero una canción que me hable de amor, ya no quiero más rutina, por eso canto el tono, oh, oh, la luna es sobre el mar, contigo viendo yo la quiero pasar, oh, 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 y todos a bailar, ahora que soy libre yo quiero bailar, oh, 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 la luna es sobre el mar, vengan, 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 todos a bailar, oh, 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 y todos a bailar, oh, 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 oh 8 días por la semana Porque es así que yo quiero vivir Bebiendo y gozando hasta que me llegue al fin La guitarra suena, el sol se fue a dormir A la orilla de la playa